Aquí hay una cuestión clave, la persona a quien tú vas a hipnotizar tiene que tener ganas de ser hipnotizado, ¿no? Por supuesto, tú tienes que tratar de focalizarte en las inducciones que va dando el hipnotista. Claro, que es lo que tú me vas diciendo. Exactamente, entonces tú vas construyendo esa realidad. En el fondo todo tiene que ver con tu poder de la mente. Es tu propia capacidad de poder ir entendiendo estas ideas y irlas transformando en una realidad física. Porque tú nunca estás durmiendo. Si te fijas, tú siempre estabas consciente y atento a todo lo que íbamos hablando. La única diferencia era que en algún momento tú estabas tan focalizado en algunas cosas que te olvidabas del resto. Básicamente eso es la hipnosis. Esto es como el proceso que ocurre cuando, por ejemplo, tú vas manejando y vas tan concentrado pensando en algo y de pronto dices, ¿y dónde vas? Uy, ¿en qué minuto pasé por tal y tal parte y no te acuerdas? Exactamente, de hecho hay un fenómeno que se llama hipnosis carretera, que ocurre cuando tú estás en un desierto, en un lugar donde tú ves una línea constante y no pasa nada más. Las personas entran en una especie de trance y no se dan cuenta de cuánto tiempo pasaba. A veces pueden inclusive chocar. Entonces generalmente cuando tú haces un movimiento repetitivo, empieza a ocurrir que la mente empieza a intentar irse y buscar sus terrenos imaginarios. Y en ese minuto es donde ocurre lo que nosotros llamamos hipnosis. Veamos un poco más de lo que pasó ese día. Cuéntame tú, ¿qué estabas haciendo ahí? Lo que estábamos intentando hacer ahí era que básicamente tú pudieras irte focalizando más en ciertos fenómenos internos. Mientras yo te iba guiando hacia poder, por ejemplo, entender más respecto a tu respiración, poder reconocer más respecto a ciertos fenómenos fisiológicos que iban pasando y que los fueras construyendo, porque si te fijas en algún momento, inclusive tú sentiste que eras muy pesado, o por ejemplo sentías de que... de la misma forma a este lugar imaginario, íntimo y personal. Eso es, un, dos, tres, abriendo los ojos. Te fijas que tú siempre estás despierto, pero en algún minuto cuando tú cierras tu ojo como que te puedes focalizar. Cada vez es más fácil poder entrar a ese estado. Claro. Lo de la mano lo encuentro increíble, ¿no? A mí me sorprendía que después... ¿Sí, y la mano? Porque, claro, como tú me lo dices, estoy consciente, pero no tengo claridad respecto todo el tiempo de lo que estaba pasando. Por eso a mí me sorprende ver el video, verlo ese día, después que tú te fuiste, fuimos comerciales con las imágenes y yo era como... Es como el fondo de un fenómeno como de amnesia, ¿te fijas? Ocurre como una especie de espacio donde tú no tienes idea de qué es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo principal que nosotros hablamos de la hipnosis? Que hay ciertos fenómenos hipnóticos. Uno de ellos es la catalepsia. ¿Te acuerdas que en un momento tú me viste que eras muy rígido? La primera vez que hicimos claro. Otro fenómeno de la catalepsia es la amnesia, es decir que hay una distorsión de tiempo y tú sientes que pasó mucho tiempo o muy poco y uno te acuerdas del intervalo. Y el tercer fenómeno que a veces ocurre es que hay cambios en el físico. Por ejemplo, cuando sentías que tu pierna era muy rígida. Inclusive puede que hay algunas cosas que yo te diga que tal vez subconscientemente van teniendo otra idea, ¿me entiendes? Entonces siempre ocurre que mientras nosotros hablamos, hay una parte interna que escuchas y una parte externa. Por ejemplo, cuando tú tomas ese vaso de agua, tú tomas ese vaso de agua y tú piensas... Y ahora no pica. Y ahora no pica. Pero también al mismo tiempo, mientras lo piensas, también puedes sentir como hay ciertas ideas y ciertas sensaciones que van asociadas al respirar, al corazón. Habían, ponte tú, respecto al episodio de la picazón en la nariz y todo lo demás, gente que, yo no sé si voy a ocupar bien la palabra, pero se sugestionó y a través de Twitter decían yo también me pica la nariz. Exactamente. Y gente que de hecho decía, este chile me cago... Porque todavía me pica la nariz y no sé qué hacer. O sea, de hecho, en algún momento podríamos hacer una hipnosis con la gente en la casa. Todos podemos tener este fenómeno. De hecho, muchas veces ha ocurrido colectivamente. Por ejemplo, ocurrió en colegios, donde una persona empieza a sentir olor a gas y todas las personas del colegio empiezan a sentir también. Es un fenómeno hipnótico. Cuando tú transformas una idea en una realidad. Y eso es muy posible. Por ejemplo, cuando tú tienes una mala noticia, hay personas que se mueren de la tristeza de esa mala noticia. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero puntualizar es que primero este es un fenómeno real, que merece estudio científico. Y en tercer lugar, de que nosotros con nuestras ideas podemos cambiar nuestra fisiología. Si tú estás triste, puedes hacer que tu cuerpo se enferme. Y si tú estás feliz y tú te ríes y tú estás alegre y tú tienes deseos de vivir, puedes hacer de que realmente tu cuerpo se sane. Eso es, en el fondo, lo importante. Mira, es bien singular lo que tú estás diciendo, porque tú hablas de cómo el pensamiento influye sobre la materia. Sí. Que es algo que nos decían el otro día los monjes budistas que estuvieron acá. ¿De qué manera? Mediante la oración, independientemente de la religión que usted profese, mediante los mantras que ellos cantaban, o del ejercicio que hicieron el fin de semana pasado, o del ejercicio que uno puede hacer diariamente, también puede ir cambiando su propio entorno. Exactamente. Ese es el asunto. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros todos los días estamos pensando que hay una diferencia entre la mente y la materia. Y lo que, en el fondo, queremos entregar acá es la idea de que son ambas partes de la misma cosa. Y cada vez que tú piensas algo, lo transformas en una realidad. Y de la misma forma hay ciertas cosas que quedan en tu cuerpo almacenadas. Por ejemplo, si yo hago así, usted empieza a sentir esa presión en el pecho. ¿Me entiendes? Y que hay una emoción relacionada con el pecho. ¿Te fijas? Entonces, de alguna manera, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ser muy limpios respecto a nuestras ideas y respecto a cómo manejamos en este cuerpo, que también tiene emociones. Y, de alguna manera, lo que hace la hipnosis es simplemente tener un espacio para poder sentir eso. Tal como tú lo sentiste. Yo creo que tú tienes una fantástica capacidad. De hecho, cuando hablamos de eso, tú, efectivamente, de alguna manera, sutilmente, entras en ese estado. Porque tú tienes una capacidad especial de meditación que te permite poder fácilmente entrar en uno y en otro de estos reinos. El hecho de que yo haya practicado meditación colabora con... Se ayuda fantásticamente. Ok. Sergio, esta noche te trajimos para ponerte a prueba a ti. Me parece bien. Lo has accedido a realizar estas pruebas. Y tenemos aquí unas gazas. Sí. Tenemos scotch, tenemos esa antiparra metálica y tenemos también una funda. Perfecto. Vamos a... Te voy a tapar los ojos. Sí. Porque la idea es que no se vea nada. Nada, pero nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Si te hacemos un poquito más adelante... Perfecto. Tienes sueño. Yo voy a tratar... Mira, te voy a pedir una cosa así, Eduardo. Sí. Esto yo le hice una notaría para intentar certificar estos fenómenos que se relacionan con percepción dermóptica. Es decir, que tú toques objetos y seas capaz de percibir qué son. Yo, en general, esto me demora tiempo. Yo espero que la gente de la casa me ayude y que tú también tengas la mejor disposición porque esto puede funcionar o no. Claro. Voy a tratar de estar lo más concentrado posible a pesar de que hay todo este ambiente que generalmente es un poco más activo. Claro. Así que te voy a pedir inicialmente que tapes mis ojos con estas gasas. Yo le voy a pedir también a la gente que está acá en el estudio, por favor, evitemos los movimientos para tratar de... Menor ruido posible. Exactamente. Para tratar de mantener una actitud que nos permita desarrollar el ejercicio y tratar de ver de qué manera Sergio puede cumplir con esta prueba. Vamos a poner el primero de ellos acá. Estamos cubriendo con una gasa los ojos de Sergio para posteriormente cubrirlo con una antiparra metálica y finalmente una teca. No tengas miedo de taparme con... O sea... Perfecto. Que sea a toda tu conformidad, por favor. Lo vamos a dejar bien tapado. La idea es que no quepan dudas respecto al ejercicio que vamos a hacer acá. Este es un ejercicio que Sergio ha comentado. Se presentó ante un notario recientemente. Esto fue motivo de informaciones periodísticas y es parte de lo que queremos también comprobar esta noche. Hemos puesto las gasas. A continuación vamos a poner esta antiparra la quiero mostrar aquí en detalle. Es una antiparra metálica. No se puede escuchar. No se puede escuchar. No tiene nada. Quiero mostrar por el otro lado también. Es metal. Sólido. Ahí. Perfecto. Y ahora, finalmente, un... Esto es una bolsa negra. Lo vamos a mostrar por ambos lados. Está por el reverso. No tiene ningún tipo de sistema de sonido ni nada que le pudiera estar dando información. ¿Puede verificar de que no tengo ningún pronter, ninguna cosa en mis oídos? Sí. A ver si mostramos acá. No tiene nada. Por el otro lado. Tampoco tiene nada. Y vamos a tapar. Eso. Ahí. Tápate bien. De notar que... Perfecto. Vamos a entrar los artículos. Perdón que me cruce por la cámara. A ver si. Vamos a entrar los artículos que serán sometidos a la prueba. Ok, Sergio. Te va a concentrarme un poco, por favor. Ok. Les recuerdo, mientras Sergio empieza con su proceso de concentración, que le vamos a pasar esto que tenemos acá sobre, mostraré que lo vieran. Esto y otras más que tengo acá. Este tipo de cosas. Y estas otras. Y la idea es que él pueda ir, no solo tocar la superficie plana, lisa, no tiene ningún tipo de mueca, ni de muesca, digo, ni de señal, de qué se trata. Y después también haremos ingresar acá a dos personas conocidas por ustedes. Y Sergio tratará de identificarlas sin hacerle preguntas, sin nada más que una percepción que él ha desarrollado. ¿Están listos, Sergio? Intentemos. Ok. Te paso la primera. Si quieres, de hecho, te puedo pedir... Tiempo a poner de pie, por favor. Ya, ponte de pie. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Quién te demoró un tiempo esto? Sí. Esta, ¿cuál cara tú querés, Sergio? La portada, digamos, de este. Te voy a mostrar lo primero ahí. Ahora, tú. Tú tenés que tratar de decir qué es lo que sientes. Lo primero que veo es como una imagen más uniforme. Sentí la sensación de un color azul. ¿Ya? Me cuesta respirar un poco. Tienes algo más... Unas nítidas, de verdad, no percibo nada acá. ¿No lográs percibir nada? Percibí como una idea de azul. ¿De azul? De azul, pero muy vago, muy vago, muy vago. Perfecto, ¿la vamos a cambiar? Ya, espérate. Esta era la primera. ¿Qué? Todo lo que acaban de escuchar. Él percibió algo azul, pero muy vago. Vamos a otro. Ok. Le voy a mostrar esto. Te lo voy a pasar en este momento, Sergio. Lo estoy mostrando a cámara primero, para que la gente también pueda ver. y de esa manera establecer si tú puedes reconocer lo que sientes ahí. Me siento asfixiado con la bolsa. ¿Quieres levantarla un poco, la bolsa? Si es posible, me siento muy asfixiado. Levantala un poco hasta la nariz, si quieres. Y como tiene ese cabello, tiene... ¿Ahí? No, no. Esto tiene unos... Amarré aquí, los vamos a amarrar. Amarré. De modo tal que puedas respirar más tranquilo. Ok. Perdón. ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿Respiras mejor? Sí. Perfecto. Sergio, como veíamos recién, continúa con esta antiparra metálica, con gasa previamente en los ojos, y luego con esta... con esta bolsa. ¿Te vuelvo a pasar la revista, Sergio? Bueno. ¿O necesitas más tiempo para concentrarte? Si quieres, te puedo dar un tiempo más para concentrarte mientras vemos una nota. No, no, pero podemos ir a ver una nota. Tenemos una nota preparada que habla un poco de la hipnosis que hicimos la vez anterior. ¿Prefieres tomar ese tiempo para concentrarte? No, no, sigamos, sigamos. Es importante. Dime. Entrégame, por favor. Ok. Debe pensar lo que hay acá. ¿Cuál superficie, por favor? La otra. ¿Cuál? Por el otro lado, esa. Esta. Esta es una imagen desvaída. ¿Una imagen qué? Siento como que fuera como una sombra. Ya. Siento como una capa de color piel. Y percibo algo como un... Esto puede ser un... Una especie de... Porque ahí siento azul, pero un azul marino. Y de alguna manera siento que algo aparece como unas líneas blancas, como unas letras acá. Que son como unas secciones, unas letras. Y de alguna manera hay un azul que cubre y hay una línea que cubre acá que es como un color piel. La otra sensación que me da es como una especie como de un... Mira, a veces tú sientes como cortes, pero me viene a la imagen a la cabeza como algo que puede ser como redondeado y como una franja, como una especie de estola. Podría ser algo así como... y que tiene adentro como un mecanismo. Sentí... Imaginé como un reloj. ¿Estás hablando de la otra cara ahora o sigues hablando de la misma anterior? De la... de... 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 Lo que estoy sintiendo aquí ahora. Perfecto. No sé, me vino esa imagen a la cabeza. ¿Puedes repetir lo que sientes? Percibo acá un... Percibo como unas líneas blancas. Ya. Percibo un azul marino, percibo un tono piel. Perfecto. Y por otro lado percibo algo que puede ser como una especie como de corte y un objeto que parece... Que la sensación que me da es como circular. Y que podría ser algo así como un reloj. Permíteme un segundo. Voy a mostrar. Esta es la... Esta es la... La cara de la revista que... Él reconoce como algo circular que puede ser un reloj. ¿Ya? Y por el otro lado habla de las líneas blancas. El azul. Y algo color piel. La estola y todo lo demás. No vamos a decir todavía lo que hay. Creo que usted en su casa. Recuerde que usted en su casa. Quien puede ir decidiendo si le da o no sentido lo que él está desarrollando. Hemos... Hemos... Le hemos pasado dos elementos hasta ahora. Uno donde no logró percibir mucho. Y este segundo donde ha logrado percibir algunas formas más. Sergio está concentrándose. Les vamos a mostrar una nota. Queremos que él logre establecer este punto de concentración adecuada. Les va a mostrar una nota donde habla un poco de lo que sucedió. De la hipnosis y luego vamos a continuar con los efectos. Con estas pruebas. Y también la prueba mayor que es tratar de identificar a dos personas. La nota y regresamos al canal. En Mentiras Verdaderas fuimos testigos privilegiados de un hecho que dejó sorprendidos a muchos. Hablamos del proceso de hipnosis que vivió el animador Eduardo Fuentes. El conductor fue puesto en este estado por Sergio Chilin. Y a pesar de estar varios minutos así, él no recordó nada tras el proceso. ¿Qué pasará entonces? ¿Qué sentirá una persona al pasar por esto? Son los grandes misterios que este joven de profesión psicólogo puso sobre la mesa. ¿Por qué y cuáles son las habilidades especiales para realizar este tipo de cosas? Muchas preguntas, pocas respuestas, pero solo una realidad. ¡Véalo usted mismo! Pesado y rígido, sintiendo el poder de tu mente. Pesado y rígido, pesado y rígido, completamente pesado y rígido, 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 rígido. Y otro tan liviano y suave. Eso es, intenta bajar tu brazo, eso es. No puede bajar tu brazo, eso es. Intenta, no, vamos, vamos. Eso es, no puede bajar tu brazo. A cuenta de tres, cerrando tus ojos. Eso es, sentándose completamente pesado. Pesa 200 kilos, 500 kilos, sintiendo el peso de esas piernas. Intenta pararte, vamos, intenta pararte, intenta pararte. Vamos, con toda tu fuerza, intenta pararte. No, no puedo. Un, dos, tres, duérmete. Eso es, completamente pegada, como si fuera completamente una ventosa. Se queda pegada y es curiosa, es absurda la idea de pensar que tienes una mano pegada a tu cara. Pero cuando abras tus ojos, se siente la mano pegada a la cara y completamente pegada a la cara. De hecho es difícil pegar, es completamente pegada a la cara. ¡Ey, ey, ey! Pegada a la cara, pegada a la cara. Y a medida que empieza a sonar, mi dedo empieza a elevarse la mano hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Eso es, mira, empiezas a sentir como se empieza a despegar y es hacia arriba. Completamente hacia arriba, la puedes ver hacia arriba. Tienes que empezar a tratar de sostenerla porque es muy arriba, muy arriba, muy arriba. Con la otra mano inclusive tienes que tomarla para que no se vaya a hacerlo, porque cada vez más y más arriba. Vale la pena señalar que Chilin ha realizado acciones incluso ante notario, marcando un antes y un después en este tipo de procesos. Este especialista en hipnosis clínica, doctor en psicoterapia y psiquiatría transcultural, ha estudiado los fenómenos paranormales debido a sus habilidades únicas. A medida que sientan mis dedos, cae más de palo y rígida, cae más de palo y rígida. Eso es, completamente pegada al lugar, esa pierna está completamente pegada a ese lugar. Completamente pegada, no puedes despegarla. Es curioso porque ni siquiera puedes sacarla de ahí. Está completamente pegada como un magneto al lugar. Eso es. Tete a saludarme. Eso es. Cerrando tus ojos, cerrando tus ojos, relajante, yendo más allá de la aquí. Empiezas a aletear como un ave que vuela, que vuela sintiendo esa extraña necesidad. Va a ser curioso que en la medida que empiezas a sentir el respirar, empiezas a aletear y sentir como tus manos empiezan a moverse y aletear. Eso es moverse y aletear, sintiéndote como un pájaro que puedes volar. Eso es maravilloso. Es triste y maravilloso. Es una sensación de una emoción tan grande que deseas llorar sencillamente. Sencillamente elevarte y llorar, liberarte completamente. Eso es una sensación maravillosa. Es como la mayor emoción de tu vida. Pero tras estas potentes imágenes, nos preguntamos, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado mental o de un grupo de actitudes generadas a través de un procedimiento llamado inducción hipnótica. Usualmente se compone de una serie de instrucciones y sugerencias preliminares. Dichas sugestiones pueden ser generadas por un hipnotizador o pueden ser autoadministradas. Prueba de esto, sigamos viendo la hipnosis de Eduardo. Es curioso pensar que cada vez que tomas el vaso de agua sientas que la nariz te pica, por ejemplo. Empezas a sentir que cada vez que tomas el vaso de agua sientas que la nariz te pica. Y sencillamente, aunque yo haga este gesto, tú sientes que es una irresistible sensación de que la nariz te pica. Eso es, que la nariz te pica. Y es curioso porque cada vez que... ¿Y qué tiene el agua? No sé, el agua parece que está con algo. Porque parece ser que la nariz tendrá, no sé, como orégano quizás. Yo tengo alergia. Sí, y fíjate, oye, es fuerte, ¿verdad? Y te empieza a picar cada vez más. Es una temporada terrible con los plátanos orientales, imagínate toda esa alergia que... Tengo que echarme el... Uy, ¿te sientes como se empieza a congestionar el ambiente, inclusive? Me sueña. Tengo el... Una cosita para el alergia. El caballón. ¿A ti no te da? Sí, me está pasando, pero siento que tú estás... Hay que cambiar el agua. Sientes que ni siquiera puedes hablar bien. Sencillamente, mucha pena. Mucha y terrible pena. Eso es, mucha pena. Una profunda sensación de pena. Sí, es. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando, Eduardo? ¿Te cuesta hablar? Lo que pasa es que... Esa pena la tengo superada. Ya no me da pena. Pero aún así tienes tus ojos tristes. ¿Tienes ganas de llorar? Porque lo has hecho de menos. Son mis papás, siempre los voy a extrañar. Pero sé que están en un lugar mejor. Eso. Están esperando un momento para reencarnar. Un completo misterio sale a la luz. Un completo misterio sale a la luz. ¿Cómo se logra esto? Lo cierto es que desde siempre, el hombre se ha preguntado este tipo de cosas. ¿La mente humana podrá tener el poder de hacer esto? ¿Será acaso posible que una persona tenga tal poder? O incluso yendo más lejos, ¿será posible que todos los humanos tengamos dichos poderes sin saberlo? Estas preguntas nunca tendrán una respuesta. ¿O sí? ¿Y usted, está seguro que en este momento no está hipnotizado? Ahí está la nota. Sergio ha mantenido el nivel de concentración que estaba desarrollando desde antes. Le hemos dado este tiempo para que logre establecer. Es un ejercicio que él nos ha dicho, que requiere de un largo periodo de concentración. Acá, por motivos evidentes de televisión, se hace de una manera más rápida. Ya le hemos pasado dos revistas para que él las analizara. Ahora le vamos a mostrar a Sergio otras figuras para que nos diga él qué sensaciones o qué podría reconocer. La que le voy a mostrar ahora es esta. ¿Se vio? Ok, Sergio, te voy a pasar la fotografía. Aquí está. ¿Esta que está acá? ¿Sí? ¿Só el recuadro? ¿Sí? No es esto, ¿verdad? No, es solo una cara. Mira. Percibo un nombre, siento rasgos marcados, especialmente a la altura de los lóbulos de las orejas y oscuro, siento algo que puede ser de pelo oscuro. Eventualmente, por el tipo de rasgos, me da la impresión de una persona que podría estar en una edad intermedia avanzada, sobre 50 años. ¿Esa es tu lectura? Sí, intentemos con otro, pero eso es lo que me llega de esto. Ok. Se lo voy a mostrar nuevamente. Usted lo acaba de escuchar. Vamos con la siguiente. Sergio, ahí está la fotografía. Ahí está la fotografía. ¿Todo el recuadro? Sí. Por el otro lado. Es un óvalo más fino. Siento que hay pelo, siento que hay líneas, el pelo es corto, este es un ser que debe tener, no alcanzo a percibir rasgos, porque tengo la impresión que este es un ser que está aproximadamente dentro de los 20 años. No hay contraste, así que es probable que esto sea una tez rubia, el pelo específicamente rubio. Posiblemente los ojos, tengo la impresión de que hay una predominancia de un color también, podría ser un color azul. Esto podría ser una persona rubia, eventualmente una persona joven rubia, eventualmente puede ser una persona por los rasgos finos, puede ser una persona entre los 20 años que podría ser un hombre. Eso es mi impresión. Permiso, aquí lo voy a mostrar nuevamente. Ahí está la imagen. Usted acaba de escuchar lo que él acaba de decir. Hemos visto dos revistas, hemos visto dos fotografías, y queremos someterlo a la prueba más difícil de todas, porque consiste en reconocer a alguien que va a estar acá presente. Le voy a pedir a esa primera persona que pase, por favor, al set. No se han visto, usted no diga nada, silencio, por favor. Sergio, ¿te prefieres poner de pie? ¿Tú necesitas quedar frente a él? Sí. Póngase ahí. Ok. Están en este minuto frente a frente a ambos. Las manos. Aquí póngase a mis manos. ¿Las manos? Necesitas, ahí están las manos. Tus manos están bajo las de él. Sí, pues, es un hombre de unos treinta y tanto, cuarenta y tanto, ansioso. Te es morena. Concéntate. Estoy tocando acá. Ahí está sobre sus brazos. ¿Qué sobre los brazos? Son los brazos. Ok. Acércate más. Sí. Es hombre de haber... difícil de conocer Raco. Siento que hay un área del cuerpo que está cubierta con una superficie negra. Hay un área del cuerpo que está cubierta con una superficie gris. Y luego hay una superficie negra. Negro, negro. Aquí hay un contraste que puede ser como... como marengo o gris. Y hay algo que puede ser una... a ver... permiso. Permiso. Aquí voy a ser como una chaqueta gris. Sin corbata. Siento como que vea nada. Pero sí. Relájate. Sí. A ver, a nivel corporal también... percibo varias cosas. Percibo de que hay una zona baja... eventualmente que tiene un daño... a nivel de la... área media. De la área media de la pierna puede haber un daño. Sí. Sí. Acá. Acá. ¿En alguna de las dos piernas? Sí. Y también... insisto. Esto es una persona ansiosa. Esto es una persona... de bien más de tendencia obsesiva. Una persona... una tendencia más... a... es una contextura media. Media... llevando ancha. Pueden poner una segunda persona porque todavía no me queda... siento que esta persona tiene un cierto... Hablaste... antes de ir a la otra persona porque me gustaría... constatando algunas cosas que fuiste diciendo. Hablaste de... una superficie negra. Sí. Hablaste de superficie negra. Hablaste de sin corbata. A ver si lo puedo mostrar acá. Superficie negra, sin corbata. Hablaste de una chaqueta gris. Un contraste como un gris marengo o gris. Y hablaste de esta superficie negra, etcétera, que cubría. Sí. Perfecto. Hablaste de características de ansiedad. Dijiste también que podrías una persona que tenga algún... tipo de dificultad en una de sus piernas. ¿Alguna lesión o algo así? Y es una persona que le da vuelta una y otra vez a los temas. Es obsesivo, tiene temas con el sueño, al dormir, insisto. Ajá. No es tan preocupado de su apariencia. A pesar de que percibo a rasgos más bien en este momento como de algo, como una especie de pulcritud y formalidad. No es una persona muy preocupada de su apariencia y tiende a tener, insisto, temas de ansiedad, sueños, el tema de que le cuesta mucho dormir. Y tiene temas también a nivel de la zona media del cuerpo. Perfecto. Pero es muy vago. Quisiera verlo y después volver a esta persona porque siento que todavía falta más... Ok. Pongámonos por acá, por favor. Le vamos a pedir a la segunda persona que le hemos pedido ayuda esta noche, que nos acompañe. Está por ahí. Por favor, que se acerque. Por favor. Estira tus manos. Necesitas poner tus manos sobre las de ellas. Ahí. Perfecto. Hombre. Siento de nuevo oscuridad acá. Siento que esta persona es más baja que la anterior. Dos hijos. Sí, porque hay un tema con dos hijos. Y dos hijos que tienen aproximadamente una edad de... Son de mediana edad. Doce o diez años. Doce. Especialmente uno. Eh... 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 Pantalón. Pantalón. Eh... Posiblemente una tenija casual. Ya. Eh... No hubiera sido nada más allá de acá. Algo en la... En la cara. Puede ser... Eh... Puede ser... Pelos. Pelos en la cara, ¿ya? Pero... Acá no. No percibes pelos en la... Siento como muy poca presencia de vello en la cara, a pesar de que hubo una presencia masculina. ¿Ya? Acá no. Eh... Es una persona... Eh... ¿Estoy tocando? Sí. Eh... Relájate. Control de impulso. Control de impulso. Es una persona que... Tiene que cuidar su corazón. Eh... La ansiedad también. Eh... Una persona que tiene un tema renal. Importante. ¿Renal? Renal. Eh... Y... Siento que hay un área a nivel de la cabeza que hay un... Hay una asimetría. No creo que haya un compromiso neurológico, pero sí siento que puede haber un tema como de una jaqueca o alguna... O algún tema recurrente de dolores de cabeza o presión. Eh... También hay... No sé... Me confunde porque siento que también hay un tema de apretar los dientes. No sé qué tiene que ver con apretar los dientes. ¿Con bruxismo? Por ejemplo... Eh... Es una persona que tiene taquicardia en general. Tiene... Siento como que hay... Insisto, hay temas en el corazón que hay que tratar. Eh... Dos hijos. Eh... Siento que hay una mujer que puede ser de una estatura baja. Pelo oscuro. Que puede ser... Que puede estar relacionado con él. Y tal vez... Siento que en la test puede que hay unos ojos que no son... Son oscuros. Más bien claro. Dos hijos, insisto. Tengo esta idea de dos hijos. Eh... Y una persona que de alguna manera está... Eh... Siento que una persona que no se transporta en auto. Que no se transporta en auto. Siento que hay dificultad, sí. Y siento que hay un número dos en su casa. ¿Número? Dos en su casa. Dos. Hay un lugar donde él camina constantemente que hay un número dos. Eh... Insisto, la ansiedad es un tema importante. No puedo escribir más cosas físicas. Porque siento que acá hay un color oscuro. Siento que hay un pantalón. Y siento que hay algo azul abajo. Eh... Y ve ello, pero es muy poco en la cara. Eso. No sé. ¿Puedes mostrar con tu mano a la cámara cuántos hijos tienes? Ok. ¿Alguno de ellos tiene 12 años? ¿Qué es lo que relataba? ¿Sientes que te hace coherencia lo del corazón? Ahí en la cámara, si sí o si no. Perfecto. ¿El tema renal? ¿Dolor de cabeza? ¿La asimetría? ¿La asimetría? Algo que... No te angusties. Siento aquí en la boca del estómago algo. Como que te aprieta. ¿Algo que te aprieta en la boca del estómago? Sí, ahora. ¿Sientes que... Dime... Y tiene que manejar porque siento como que hay un cuerpo que tiene más peso que el otro. ¿Puede venir la persona anterior? Un tema... Por favor, ponte acá al lado. Acá, por favor. La otra persona. ¿Te hablaste algo del auto que no se mueve en auto? Así es. Claro. Perfecto. Ya. Tienes... El primero está ahí. Este. Este que no puede detectar bien. Relájate. Sergio, están analizando en este momento nuevamente a quien percibió en primera instancia y que le costó lograr determinar. Diga. Ana María es un nombre importante para ti o María. ¿Qué nombre? Ana María o María. Ana María. ¿Ambra con la mano sí o no? Ana María o María. ¿Es un nombre importante para ti? Eh... ¿Sí o no? Con la mano. Ya. Más o menos. Ana María o María dijo. Sí. Perfecto. María, ¿es importante para ti? Eh... Mira, esta persona... Yo siento que a esta persona le cuesta más entrar en este ejercicio. Yo sé que no es por una cosa personal. Yo sé que está intentando hacer lo mejor posible. Eh... Hay un tema respecto a sus manos que es importante. Insisto, hay un tema con sus manos. Es una persona que tiende a ser muy, muy, muy... ¿Cómo se siente? Muy obsesiva porque siento de que estas manos... Siento que no... Percibo que no tienen uñas. ¿Que no tienen uñas? Sí. Vamos a entrar para allá. Siento como que hay algo con eso. Por alguna razón. Eh... Eso a mí me da la sensación de ansiedad. Eh... Me cuesta mucho más con esta persona. Le pido disculpas, yo no... ¿Te cuesta más? Mucho más. Siento más cosas en la otra persona. En la otra persona. Eh... Si quieren pueden entrar en la tercera persona, pero de verdad no... Creo que no lo logré con esta persona. Insisto que siento... Siento en esta persona... Eh... Eh... Como... Más bloqueo. Siento una cosa en el tema del esófago. Eh... Totalmente siento como algo que tiene que tener con líneas. Siento algo gris. Eh... Que puede ser como una especie de chaqueta gris. Ya. Con líneas, insisto. Líneas. Negras. Insisto que hay algo como en punta. Quieren ser como... El zapato negro. Eso... La descripción del vestuario, Sergio, la has hecho. Pero... Pero no puedo entrar en él. Sergio, la descripción del vestuario la hiciste y acertaste. Quiero... Te voy a desplazar un poquito porque vamos a entrar a una tercera persona. Ok. Le voy a pedir, por favor, que se pongan por acá. Le vamos a pedir a esta tercera persona que se acerque. Que se acerque, por favor. Vamos a ver si logra establecer algún tipo de sensación respecto a ti. Estira tus manos, por favor. Ahí están. Sergio... En este minuto estas... Tus manos están sobre las de él. Ahí. Este es un... Relájate, por favor, relájate. No pienses en nada. Hombre... ¿Estás cerca, Eduardo? Yo estoy de aquí al lado tuyo. Ya. Acá voy. Hombre... Blanco... 60 años de edad... Aproximadamente. Pelo... Siento que hay pelo, pero sí, insisto, hay blanco acá. Es una persona que le da vuelta a los temas. Este es una persona de tipo intelectual. Es una persona que tiene... Parecido a una segunda persona que vimos, tiene temas con la impulsividad. Pero es una persona de carácter fuerte. Ya. Una persona de carácter muy fuerte y una persona muy ágil mentalmente. Una persona que constantemente está leyendo, haciendo puzzles, haciendo cosas. Es una persona muy inquieta. Es una persona que... Generalmente tiende a tocar a las personas. Es muy preocupada del tema del tacto. Generalmente siento como que pone las manos sobre las personas. Es como... Siento que hay una presencia grande. Insisto, siento que hay algo aquí como blanco. Siento manos grandes. Siento como un jeans. Y siento que esto es una persona que le da un... Mira, yo diría que esta persona es más bien... Es un hombre, como te digo, de más bien una de 60 años. Aproximadamente de 60. Es una persona que... Siento que está acá, pero tiene una conexión especial con el mar. Hay una conexión especial con el mar. Y de alguna manera siento que el mar es un elemento influyente en él. No sé si tiene que ver con algo que él realizó. Siento que hay una persona que ha realizado cosas, porque hay muchas ideas en su cabeza. Esa puede ser una persona que ha estado relacionada con números. Es una persona que está relacionada con números, pero también está relacionada con algo que tiene que ver con un potencial artístico. Es una... Insisto, hay algo que siento que tiene que ver con el mar. No sé por qué viene del mar o un lugar costero. Siento que una persona que nació en un lugar costero, de alguna manera tiene un arraigo con el mar. A diferencia de las otras dos personas. Siento que hay un arraigo con el mar. Es una persona que tiene que cuidar esta zona que puede haber un tema con las genitales. Es una persona que le gustan las cosas caras. Me imagino autos caros. Colores. De grandes colores, de colores. Esta persona siento que hay un cierto rechazo familiar por la familia primaria. Como, insisto, tengo estos temas de mar o de cosas de antes. Antes siento que hay un tema que da y siento que hay un rechazo de la familia primaria, de alguna manera. Es una persona que tiene un tema de ser, naturalmente, centro de atracción. Es una persona que siento como un brillo en el especial. Hay espontaneidad, pero siento como un alejamiento de alguna persona en alguna etapa del... No ahora. Pero siento más o menos como hace unos 30 años atrás. Porque esta persona, insisto, debe estar como dentro de los 60 años. Siento como la presencia de una hija, eventualmente. Ya. Y hay una cosa que da constantemente en la cabeza, es el tema de poder entregar algo que valga la pena. Es muy autocrítico una persona que siente que no está... Siente que nunca es suficiente. Siente que es una persona que le ha costado mucho en la vida ser capaz de aceptar quién es. Mucho, porque siento que también es un rechazo de familia. No sé, no puedo más. No sé, no sé. Eso es lo que me viene. Perfecto. Pero insisto, siento algo que tiene que ver con el mar y no me había venido con las otras personas. Siento que hay una zona que en la Juventud recorría mucho de pie. ¿Recorría mucho, perdón? Caminaba a muchos lugares. ¿Ya? Veo esas escenas como de mar. Escribir. Escribir mucho. Perfecto. Dentro de lo que has dicho, Sergio, tranquilo, tranquilo. Vamos a pedirle una cuarta persona también que entre. Dentro de lo que has dicho, al igual que los casos anteriores, la descripción del vestuario está muy bien. Has aceptado los colores y en la vestimenta. Después vamos a preguntarles a ellos si se han sentido identificados con la descripción interna que él ha hecho. Porque ustedes se conocen mejor que nadie la historia. Aunque hablaste por ahí algo de un automóvil, que a mí me llamó mucho la atención. Después lo vamos a conversar con la persona, por favor. Si puede moverse allá. Y le voy a pedir a esta cuarta persona que ingrese, por favor. Te voy a pedir que te pongas, por favor, si se puede poner usted ahí. Acá. Acá, acá, acá. Ahí. Estire sus manos, por favor. Y Sergio, ahí está con sus manos. ¿Dónde está la persona? En este instante. Está ahí, están sus manos. La otra está ahí. Hombre joven. Complexión media. 25 años, aproximadamente. ¿Cuánto? 25 años, aproximadamente. No sé. Ya. Eh... Tonos claros. Vestidor informal. Siento que hay una informalidad en el permanente. Podría haber algo verde acá. ¿Verde? Sí. Y podría haber algo... Esto puede ser gris. ¿Gris? Blanco. Eh... Azul. Azul. Perfecto. Hermanos, por favor. Pelos cortos. Ojos oscuros. Pelos. Eh... Emocional. Eh... Tendencia a la depresión. Eh... Persona con... Eh... Necesidad de afecto. Muy sensible. Eh... Es una persona que... Más bien te es morena. Más bien ancho de cara. Ojos oscuros. Pelos oscuros. Eh... El tema de las manos. Persona preocupada de los abrazos. Persona con amplia necesidad de afecto. Eh... Una cercanía especial con la madre. ¿Cercanía especial con la madre? Sí, bueno... Eh... Pero... Siento eso. Eh... Esta es una persona que... Eh... También como las otras, pero más... Eh... Tiene que manejar el tema de la ansiedad y la frustración. Principalmente el tema del control de la frustración. No... No quiero decir puras cosas malas, pero es lo que me viene, digamos. Perdón. Eh... Pero es una persona que, insisto, debe estar en... 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 Más o menos en la... En los 20, entre los 20 y los 30. Eh... De una complexión media. Posiblemente... Más bien rellenito. Eh... Un hombre. Eh... Siento que hay una tendencia a informalidad. Siento que hay una tendencia a... A transpirar las manos. Las manos transpiran generalmente. Eh... En general se ruboriza fácilmente. Es una persona que... Hay una relación en este momento que está en... Dificultades. Eh... Y que eso le da demasiado vuelta en la cabeza. Pero es como nebuloso. Eh... Hay un tema... Siento que hay una casa que puede ser tal vez un color calypso. O un color como desvallido cerca del verde o del azul. Eh... Hubo una... Hubo un antejardín y una persona que se preocupa mucho de las... De las plantas. Siento algo así. No sé si puede ser una madre o una abuela. Eh... Pero que se preocupa de ese jardín. Siento que el tema del jardín. Eh... Eh... A ver... Eh... Podría haber un tema también con los pies. Tal vez pie plano. Tal vez pie plano. Eh... Es una persona que, insisto, tiene que manejar el tema de su autoestima. Es importante tener un tema. Es una persona que tiende a reírse mucho. Tiende a reírse y contar chistes todo el tiempo. Pero eso es para agradar a los otros, no para agradarse a sí mismo. Eso. Al igual que los casos anteriores, la descripción que haces del vestuario fue 100% de certeza. Eh... Describiste el color del pantalón. Describiste con claridad el color de sus zapatos. La mezcla entre gris y el tono más blanco. Acá dijo azul. Y efectivamente es el color de esto que tienes acá. Y el blanco también acá. Aceptó en tu caso con la contextura, con el tono de la piel y de los ojos y el largo del pelo. ¿Será el momento en que puedan hablar? Me gustaría... ¿Terminamos ya? Quiero preguntarte, Sergio. ¿Quieres probar algo más con las personas que ya...? Sí, quiero probar algo más, pero quiero sacarme esto. Estoy cansado. ¿Qué quieres sacarte? Quiero sacarme esto de aquí. O sea, perfecto. Podemos hacerlos pasar y ya damos por cerrada esta fase de la palabra. Sí. Sergio, te voy a mover acá al asiento. Tranquilo, tranquilo. Ahí te puedes sentar. Perfecto. Quiero que veamos para que no piensen que hubo algún cambio. Le vamos a sacar esto. Está todo tal cual lo habíamos dejado al comienzo. Vamos a liberar aquí. Habíamos cerrado con un nudo. Perfecto, Sergio. Mira hacia arriba, por favor. Está la... ¿Puede sacarme esto? Se acerquen, por favor. Sí. Sacamos entonces las vendas que le habíamos puesto en los ojos. Perfecto, Sergio. Siguen las vendas. Siguen todo en su lugar. Y... Quiero preguntarte, Sergio, ¿cómo te sientes? Cansado. ¿Cansado? Asiento, asiento, por favor, muchachos. Aquí están las cuatro personas que tú analizaste. En los cuatro casos, el vestuario acertaste. La primera persona que analizaste fue Juan José de Curruchaca. Hablaste de negro. Muestra, por favor, la polera, Juan José. Negro, negro, la chaqueta y todo lo demás. Gracias. Hablaba de una situación en alguna de tus piernas, Juan José. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No en las piernas, nada. En la rodilla, absolutamente nada. Nada. ¿Algo de la percepción interna que te dio, Sergio, que te haya causado algún tirín, algún link? O sea, es que poder ligar la ansiedad, yo creo que... No me voy a comparar como a la generalidad de lo que puede pasar hoy en día, pero... En algunos casos, o en otras etapas, sí, he visitado la ansiedad. Hoy día me siento más... Hoy no tanto. No tanto. ¿El nombre Ana María o María te genera algo? No, Ana María no, y María es muy vago porque no lo uso mucho. No. O sea, la persona tiene compuesto el nombre con María, pero no es un nombre que nunca uso. Nunca. Sergio, tú decías que te resultaba difícil leerlo. Sí. Sí, pero no es, o sea, no tiene que ver con la empatía y todo, yo agradezco todo esto. Pero esto siempre es posible en el ensayo, digamos, fallo o éxito, digamos. Claro, sí, por cierto. Y hay gente que de repente tú te vienen más ideas y hay gente que no te vienen ideas, ¿no? Entonces no es... O sea, yo pido disculpas por no poder aceptar, digamos. Pero más o menos así funciona, digamos. No es algo, no es una ciencia exacta y por eso estamos en desarrollo de entender qué es esto. Está bien, está bien. Estamos... Esto es un experimento, estamos todos aquí en esto viendo lo que va sucediendo, no estamos tapando a palazos a nadie. El segundo de los invitados, gracias Juan Andrés por venir a acompañarnos. Feliz Maestro. También en la ropa acertó. La percepción de colores parece que por lo menos ahí es bastante más preciso. Sí, es lo que más uno puede lograr percibir, es más fácil. Tú hablabas de dos hijos, Juan Andrés tiene tres. Uno de ellos tiene 12 años. Claro, actualmente los que son más como niños, obviamente, son dos. De 12 a 9 años, mi hijo más grande está en la universidad, es mucho más independiente, tiene 19 años, maneja su propio auto, sin embargo, vive también en... vivimos todos en la misma casa. De las cosas más que recuerdo, me habló de una mujer, como pareja supongo, ella sí es más o menos de mi estatura, tiene pelo negro, no tiene los ojos claros, tiene los ojos café oscuro. Respecto al número dos, no, diría que no. No hay nada que me suene como de uso frecuente o cerca de algún teléfono, mi casa, dirección. No te manejas en auto. Eso es verdad. O sea, manejo eventualmente. Cuando digo eventualmente, debo manejar algo así como media hora a la semana y nada más, con suerte. Lo evito, no me gusta. Con respecto, también recuerdo lo que me dijo sobre los problemas, digamos, renal y cardíaco. A ver, hace algunos tres o cuatro meses más o menos, comencé a practicar yoga vikram, que es tremendamente exigente. También hice spinning con mi querido amigo acá, que es profesor. Por eso, cuando tenés esas piernas, están poderosas, de hecho. Me fui a hacer una serie de exámenes, porque es un yoga que se practica a 42 grados de temperatura. Obviamente, necesitas ir. Claro. Curiosamente, me salió, no sabía, por un respecto de corazón, que era... que tenía, de partida, una presión ideal. Es decir, parecía una guagua. Y el corazón de un examen no estaba perfecto. Particularmente, sí, como mejor que la gran mayoría. En lo renal, hace poco fui a una sesión de biomagnetismo. Y el año pasado tuve una infección urinaria, producto de aguantarme las ganas de ir al baño. Simplemente, sí, porque a veces las películas estaban tan buenas que le quedaba media hora y... Chau, no me quedaba viendo la película. Y después está como que se me olvida, no sé. Pero últimamente no he tenido problemas, pero sin embargo, quizás puede haber quedado algo ahí. De hecho, lo que te contaba en una sesión de biomagnetismo, me dijeron que tenía un bicho alojado, obviamente, con problemas renales que lo habían sacado, lo sacaron hace más o menos cuatro días, pero que lo sigo expulsando hasta el próximo sábado. Perfecto. Así que puede ser perfectamente. Ajá. Es lo que recuerdo que me indicó. Bueno, el pelo... Sí, bueno, acertó también en eso, que había poco pelo, pero él señalaba pelo en esta parte del rostro. Sí, con respecto a la ansiedad, no sé, yo me considero, o sea, más allá, digamos, de las exigencias del ritmo televisivo. Creo que lo manejo relativamente bien, no me manejo mucho con desesperación. He aprendido, digamos, desde que hacía arte marciales, de apoyarme bien en los dos pies, pero puede ser que a veces me apoye más en alguno, pero por lo menos físicamente yo creo que es correcto. Perfecto. Queda todavía la descripción de Nachito Pop y también del profesor Rosa de Iván Arenas, que se sometieron también a esta experiencia por parte de Sergio Chilling. Ya vamos a ver de qué manera acertó o no en este experimento que estamos haciendo en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Pero antes, permítame recordarles que estamos junto a Windows 8. Nos acompaña cada noche, mira. Así de simple, así de fácil. Vive tu vida con Windows 8. Diversión y trabajo en un mismo lugar. Mira, diseñado para que disfrutes de las ventajas de toda la eficacia de Windows 8. Internet Explorer 10 se inicia y carga los sitios de forma casi instantánea. Una navegación por Internet en una pantalla completa de verdad. El panel de navegación será visible solamente cuando lo necesitas y se ocultará mientras visitas tus páginas preferidas. Es decir, menos navegador, más Internet. Los controles son sencillos e intuitivos y funcionan exactamente de la manera que te imaginas. Ancla tus sitios favoritos a la pantalla de inicio y accede a ellos tan rápido como, por ejemplo, tú accedes a cualquier tipo de aplicación. Solamente a un clic de distancia. Windows 8, difícil de creer, fácil de entender. Aquí yo tengo Twitter. Así de fácil, así de rápido, así de simple. Estamos en Mentiras Verdaderas. Nos separamos breves instantes y al regreso Sergio Chiglin se enfrenta a los otros dos personas que participaron de este experimento. También vamos a revisar las revistas que él también trató de percibir con su mano. Una pausa y ya volvemos. Y Samsung presentan Little Monsters Unidos. The Bondi's Way Ball, protagonizado por Lady Gaga con sus invitados especiales The Darkness y Lady Starlight. Sin pie y sin interés, exclusivo pagando con tarjeta La Polar. Un día, miles de ofertas. La Polar. Mujeres de verdad. El periodo de la Persia. El periodo de la vida. El periodo de la vida. Hyundai, Hyundai. Y también te quiero dar otro tremendo consejo. Escúchame muy bien porque esta música ya más o menos te va indicando de lo que te voy a hablar. Mi familia es de esas familias grandes. Para nosotros, por ejemplo, un buen regalo es que estén los sobrinos, que estén los tíos del norte, los tíos del sur, todos juntos en torno a la familia. Eso para nosotros es un buen regalo, estar todos reunidos. Es tiempo de regalar en Banco Crédit Chile. Pide tu crédito de consumo de 3 millones de pesos en 48 cuotas de 94.500 pesos contratando tus tarjetas de crédito y cuenta vista. Cae 24.35%. Además, recibe de regalo un seguro de accidentes por dos meses para que tú y tu familia pasen un fin de año más tranquilo. Esta oferta es válida hasta el 31 de diciembre de este año 2012. Banco Crédit Chile, del Banco de Chile, un banco de chileno a chileno. Vamos a ver unas imágenes de lo que pasó en el primer bloque. Eso es de ahora. Pero tenemos imágenes de lo que sucedió antes. Antes, tira la pausa. Ahí empezamos a llamar a cuatro amigos de la casa para que se sometieran a esta experiencia por parte de Sergio Chilin, que trataba de determinar solamente por las percepciones que él sentía, las características, tanto físicas como, digamos, de salud, intelectuales, de aquellas personas que estaban frente a él. Ya revisamos lo que le dijo a Juan José Urluchaga. En todos los casos aceptó con el tema del vestuario. Los colores, las texturas. En eso anduvo muy bien. Ahora estamos constatando lo que les dijo a nivel interno. Ahí hemos tenido algunos aciertos y hemos tenido otros desaciertos. Lo mismo con Juan Andrés Alfate. ¿Algo me decías del reiki? Bueno, tú sabes que yo practiqué, gracias al maestro Manuel Díaz, muchos años a Aikido. Y tuve la posibilidad, digamos, que se me invitara a un curso de twin, aquí es acupuntura, con digitopuntura. Fui ahí cuando descubrí, esto fue hace muchos años, que la verdad que tenía una particular habilidad para eso. De poder percibir a las personas, una vez, digamos, haciendo una terapia completamente programada, en tocación de ciertos puntos energéticos. Tuve que dejarlo, digamos, porque incluso me traspasaban el llanto y era medio asustadizo. La experiencia para las personas. Pero sí quedé con una capacidad en experiencias como reiki y otras cosas, de sentir la energía cuando me pongo en onda de las personas. Y debo decir que uno siente a veces calores, traspasos, cuando está con personas muy sensibles. Pero en el caso de Sergio, sentía algo que no había sentido en mi vida. La mano derecha de él era completamente eléctrico, o sea, era así como casi doloroso. Al punto de que, no tengo idea, me la voy a jugar, pero que me da la impresión que lo que él hacía era, más que percibir, mandarte algo y luego recogerlo. Eso es lo que yo sentía que hacía él. O sea, así como lee. No solo toma. Primero te da, te envuelve con algo y luego toma esa información. ¿Te causa sentido, Sergio? Sí, me causa sentido. Algunas personas han pensado que puede ser algo como sinestesia, pero en general hay algo con mis manos. Siempre es el tema de percibir o estar cerca de un objeto. Siento que sí, me han dicho eso. De alguna manera creo que también hay una cosa dual, o sea, de recibir y de enviar. En ese sentido, también acertaste con el vestuario, habló de una casa con un antejardín. ¿Eso te genera...? Sí, bueno, me generaron harta... la chuntaste en varias cosas. ¿La edad qué edad tenías? Yo tengo 29. Ah, claro. Dijiste entre los 30. 25, después dijiste entre 20 y 30. Sí, súper bien. Lo del jardín, mi papá fanático de arreglar el patio y ese tipo de cosas. Es tema. Me dijiste muy cercano a mi mamá. Mi mamá falleció el año pasado y, por supuesto, me acuerdo de ella todos los días. Lo del pie plano, ahí me sonó... Pues no tienes pie plano. A veces tengo un pequeño dolor en el pie. Quizás fue por eso. No tenía que hacer... Quizás no tenía idea. Quizás no tenía idea. Y ahora me entero que tengo pie plano. No te dijo nada del cerebro, ¿no? No, del cerebro no. No le dio nada. Pero sí, la chuntó que era gordita. Sí, la contractura física. Dijo que era una persona que le gustaba reír y que le gustaba ser reíble a los demás. Que era informal, además, en particular. Pero que se ha reíble a los demás, pero que tenías alguna tendencia a la depresión. Sí, eso me sonó extraño. Pienso que no es así. Sí le chuntaste que nos reímos todo el día. Bueno, tú conoces... Yo lo siento acá. Aquí, de hecho, cuando hablo siento esa sensación de pena. Muy grande, contenía ahí. Si te pudiera decir, es ahí. ¿Qué? La chuta capaz que se ría para contener sus penas que no confiesan acá. Ahí tiene una pena. Perfecto. Yo la siento ahí. Siento como un peso en la... ¿Lo siento? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Y después se extiende ahí. Una sensación de peso. Y con el profe, también la ropa... Te emocionaste. Te emocionaste. En búsqueda de esa pena, supongo que por alguna partida, me imagino. Con el profe, con Iván, acertaste con el vestuario, acertaste con la edad, acertaste con el pelucano, con la contextura. A mí me llamó la atención lo que dijiste del automóvil. Siento como algo como que eso es libre y una persona que está libre con esa sensación de tener un vehículo. Nosotros, si algo le invidiamos al profe, es su auto. ¿En serio? Es un automóvil escapotable. Es una sensación de libertad. Es la sensación que todos queremos tener viviendo el auto prestado. Porque un auto espectacular, el de Iván, es muy bonito, escapotable. Que me imagino que tiene que ver con esa sensación de libertad. La ganga. Me imagino, a mí me gusta mucho el aire. Me gusta el viento, sucio, hipertensión. Entonces, de muy joven. Y el aire, los lugares cerrados me cargan. Yo siempre en lugares abiertos. No sé, eso sí. Fíjate que yo quiero ser bien franco. Los que me conocen en mi casa deben estar pensando en qué barbaridad va a decir Iván. Yo también, ¿eh? Porque me conoce. Pero voy a ser lo más justo, justo, justo posible. Para no pasar a llevar a nadie menos a ti. Por cierto. Yo no creo en esto. Sí, pues. Yo soy reacio a este tipo de cosas. Yo soy súper terrenal. Soy fundamentalista, lo ha dicho la prensa mil veces. No creo en los espíritus, ni en el alma, ni en los muertos, ni en la reencarnación, ni que me vengan a penar. Reto a duelo al que quiera hacérmelo, hágalo. En esto de la transmisión de pensamiento. No, entonces, ¿por qué? Y quiero ser bien franco. Yo creo que lo que me dijiste, me dijiste muchas cosas que sí coinciden. Pero ¿qué me pasa en mi mente? A lo mejor tú estás capaz que tengas una respuesta mejor o más amplia que la mía. No necesariamente. ¿En qué sentido? En que yo busco la asociatividad. Entonces, todo me parece asociable. Si tú me dices, por ejemplo, es ágil, yo a lo mejor no lo soy, digo, bueno, pero soy ágil para pensar. Y le voy a buscar la vuelta. Entonces, muchas de las cosas voy a empezar a decir que me coinciden y que sí lo son. Me asociaste con el mar. Yo no tengo ninguna relación con el mar. Pero como estudié en Valparaíso, estudié en Viña, voy a decir, sí, tengo relación con el mar. No sé si me entiendes. Sí, claro. Sí llaman la atención muchas cosas que fueron como más directas todavía, como lo del auto. En realidad ahí como que uno dice, chuta. Hay cosas puntuales, claro. A la larga, lo que estoy diciendo, no estoy pecando en nada, porque le estoy encontrando la razón. ¿En qué sentido? En que hay aciertos y desaciertos, ¿correcto? Y en todo tipo de cosas. Y por otro lado, como me he preocupado de estudiar y me gusta estudiar, y me gusta leer mucho, veo cada vez, mientras más estudio y mientras más leo, menos creo. Porque soy más fundamentalista, lo dije. Entonces todo veo que tiene un fundamento de fondo y un porqué. Como busco los porqué, no puedo creer que alguien, por ejemplo, levante un cuerpo y haga levitación. Yo digo, ahí hay un truco. Y me pongo a pensar, ¿dónde está el truco? Más que en el sorprenderme por decir, ah, qué bueno, cómo lo hice. No, aquí hay algo. No sé si me entiende esto. Entonces, voy a dejar hasta aquí esta conversación porque si me pongo a buscar, ¿en dónde está? Pero tú dijiste algo de tu cuerpo. ¿De qué? Dijiste algo de tus testículos. Ah, por eso. ¿Viste eso? Sí, hace poco o quizás hace tiempo descubrí que tengo un quiste en un testículo y cuando tú dijiste que había algo testicular, ¿viste? Entonces, bien, pues bien. Y viene el auto, viene eso, más lo otro, más lo otro. Entonces, quedo como en las mismas, ¿no? Me queda esa sensación de... ¿El tema de la familia que te contaban? Es que ¿quién no tiene problema con la familia? Está bien, por eso, sí. Cada uno tiene derecho a creerlo, ¿no? Sí, por eso. Pero cuando lo escuchaste, te... No, yo he tenido problemas con alguien familiar y yo creo que todo el mundo ha tenido problemas con alguien familiar. Claro, pero no deja de ser cierto que si todo lo que te dijo a ti me lo hubiera dicho a mí no hubiera tenido nada que ver, por ejemplo. Evidentemente. Claro. Evidentemente. O sea, sobre todo lo pelado y los barbones o todo. Sergio, Sergio también quería hacer una última... Y para terminar... ¿Te gusta tocar a la gente, viste? Era para darle un corte. Pero mira, con él lo que tú querías hacer es perfecto, porque él tiene eso, eso. Por ejemplo, él dice que la energía... Yo, esa cuestión no creo ni nada. O sea, que me pase la energía de aquí para acá y que... De hecho, Iván, ¿cuál es tu filosofía de vida? Que muchas cosas... No lo puedo decir. Dale, hermano. Es buena, es buena. No, no, no. Ya hay toda una escuela. Aquí, pero... Hoy día estuve en otro canal grabando un ocuoso de Teletón y alguien me dijo... Iván, Arena, el que siempre dice... Me importo una raja todo. Porque Iván es así. La filosofía de Arena es... Me importo una raja. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No sé qué. Me importo una raja. ¿Tú crees la chacuición de mis aliento? Me importo una raja. No, no es mentira. No, a mí sí, no, pero estaba respondiendo como... Ya, ahora, perdón. Sergio, tú querías hacer una experiencia también con... Sí, pues es una experiencia. Yo solamente decir que yo respeto la visión de cada uno y les agradezco a todos tener esta apertura de hacer este tipo de cosas. Así que les pido perdón si los incomodé de alguna manera. No, para nada, para nada. Y también creo que la idea es tratar de abrir esto a un debate y a un tema científico y tratar de analizar cuáles son las características de esto. Sí, pues claro, es algo que tiene... Entonces, yo aprecio de que haya un aporte científico porque de cierta forma yo también tengo una formación en ello. Sí. Entonces creo que hay que intentar abrirse y tratar de entender y tratar de buscar el sentido de estas cosas. Así que les agradezco mucho. Y bueno, si pudiéramos hacer algo, me agradaría mucho con... ¿Se tienen que poner de pie? Me gustaría que se pudieran poner de pie. Nacho, tú también me parece, ¿no? Si quieres, solo si quieres. Yo paso, la verdad. Encantado, por eso te digo. Paso. ¿Tú quieres hacer algo? Bueno, se parte con él. Yo tengo un problema, ya lo espero. Tranquil. Después le dicen a Nachito Bob que está despedido, por favor, por negarse a suerte. Exacto. ¿Serámente te voy a pedir? Digo, Andrés, ¿qué? Pongas tu mano así. Así, simplemente si entra energía. Eso es. Si entra energía. Y tú me dices y empiezas a sentir calor. Calor. Eso es. Y a medida que se entes calor, trata de sentir como tus manos pueden ir. Una. Hacia la otra. Eso es. Y sintiendo la presión y una mano hacia la otra. Y a medida que más y más va una mano hacia la otra. Sí, ya está. Te puedes ir acercando hacia el centro de ti. Eso es. Eso es. Sí, moverla. Solamente sintiendo como las manos se van juntando solas. Y en el momento que se juntan. Eso es. Muy bien. Puedes cerrar un segundo tus ojos. Eso es. Y llegas al centro de ti. Eso es. Y relajarte. Muy relajado. Sin apuro. Solamente sintiendo la energía como a cada punto de tu cuerpo. Eso es. A cada punto de tu cuerpo. Perfecto. Y en algún instante, creo que empiezas a sentir el calor corporal que empieza a aumentar. Empiezas a aumentar desde aquí hasta acá. Todo el cuerpo sintiendo como empiezas a sentir cada vez más y más calor. Eso es. Cada vez más y más calor. Eso es. Y llegando a ese punto, ese en el centro de ti. Eso es. Y en algún minuto, cuando tú ya estés listo, sencillamente abriendo los ojos. Eso es. Relajándose y abriendo los ojos. Relajándose y abriendo los ojos. Eso es. Abriendo los ojos. Disculpa. ¿Eres zurdo o diestro, Juan Andrés? Diestro. ¿Diestro? Sí. ¿No te había dado la mano, Juan Andrés? Mira tu mano. Mira un punto en tu mano. Mira un punto en tu mano. Y en la medida que se acerca esa mano, tú empiezas a cerrar los ojos. Tú empiezas a cansar. Tus ojos se cierran, tus ojos se cierran, tus ojos se cierran. Y cuando la mano llegue a tu frente, sencillamente cerrando tu ojo. Seguiendo hacia abajo, descendiendo. Eso es. Cada vez más y más abajo. Siendo cada vez más y más calor. 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 Siendo cada vez más y más calor. Eso es. Perfecto. Y en la medida que sientes más y más calor, empiezas a sentir cada vez más y más necesidad de sentir que tienes que desprenderte de ese calor que llega a cada parte de tu cuerpo. Cada vez con más calor. Cada vez con más calor. Siendo el calor en tu cuerpo. Siendo el calor en tu cabeza. Siendo el calor en tu cuello. Siendo cada vez como se empieza a arrojecer tu cuerpo. Cada vez más enrojecido tu cuerpo. Cada vez más enrojecido tu cuerpo. Cada vez más enrojecido tu cuerpo. Mucho calor. Solamente sientes mucho calor. Sientes todas las focos encima. Mucho calor. Sientes mucho calor. Cada vez más calor. Eso es. Eso es. Eso es. Y a la cuenta de tres, cuando empieces a abrir tus ojos y gotes, eso es. Vas a abrir tus ojos y vas a sentir cada vez más calor. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. ¿Sientes calor ahora? No. ¿No? ¿Sientes calor? No mucho. Ah. No sé calor. No sé calor. Uno. Mírame. Más relajado. Dos. Más relajado. Dos y medio queriendo cerrar los ojos. Dos coma cinco sencillamente queriendo cerrar los ojos. Tres. 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 Cada vez más calor. Cada vez más calor. En algún instante sencillamente sintiendo mucho calor. Sintiendo mucho calor. Siendo cada vez tu cuerpo más pesado y caluroso. Más pesado y caluroso. Tal vez inclusive en algún instante sintiendo como es necesario desprenderse de algo para poder quitarse todo ese calor que llega a cada parte de tu cuerpo. Eso es. Cada vez el cuerpo latiendo más rápido. Sintiendo como que estás en pleno una sesión de Bicram. Eso es. Sintiendo como estás en pleno sesión de Bicram. Cuando empiezas a transpirar cada parte de tu cuerpo. Eso es. Bien. Muy bien. Cada vez más y más calor. Más y más calor. Más y más calor. Solo te sintiendo desde el punto del centro de tu cuerpo más y más calor. Eso es. Bien. Bien. Y a la media que estás en pleno sea más y más calor. Más y más calor. Eso es. A cuenta de tres. Sencillamente abriendo tus ojos. Eso es. Abriendo tus ojos. Perfecto. Abriendo tus ojos. Ahora simplemente un experimento para ver cómo tú podías conectarte contigo mismo. Y cuando tú vayas a un IVAN. Sencillamente le vas a dar la mano. Y vas a empezar a cerrar tu ojo cuando lees la mano a IVAN. Eso es. Acercándote a él. Acercándote a él. Acercándote a él. Acercándote a él. Ah, no, 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 no. No era IVAN. Sería más Eduardo. Te acercás a Eduardo. Sencillamente cuando tomes esa mano. Uno, más relajado. Dos, más relajado. Mira los ojos de Eduardo. Dos y medio más relajados. Te sientes que no te pesas. Alcanzado. Alcanzado, alcanzado. Cosas así. Tres, cerrando tus ojos. Eso es. Eso es. Quédate completamente. Cada vez más tieso. Cada vez tu cuerpo es más tieso. Eso es completamente rígido Cada parte de tu cuerpo completamente rígida Como si fuera una tabla Completamente rígida Eso es completamente rígida Completamente rígida Haciendo cada vez más duro Completamente rígido Eso es Muy bien Y cada cosa que te diga Vato Sencillamente sintiéndola Haciéndola Eso es Sencillamente puedes sentir Que cuando él estire tu brazo Sencillamente abriendo tus ojos Y cada vez que él baje tu brazo Cerrando los ojos Eso es Muy bien A la cuenta de tres Volviendo Para que él ahora Cada vez que baje tu brazo Cerrando los ojos Eso es Bien ¿Cómo te sientes Eduardo? Bien Bien Eso es ¿Querés decirle algo Juan Andrés? No ¿Querés hacer algo con él? No Estoy bien tranquilo Yo estoy bien tranquilito Pero tómale la mano Mira Eso es Y la medida que desciende tu mano Puedes descender los ojos de él Y la medida que tomas tu mano También puedes descender tus ojos Y relajarte Descendiendo tus ojos Y desciendo los ojos de él Eso es Un segundo Se siente relajarse Eso es Eso es Se siente cerrando Los ojos de él Bien 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 Siempre en te la vas a saber ¿Cómo te sentías? Nada más No quería hacer nada más que eso Te agradezco tu tiempo Te agradezco también el tuyo Eduardo Todo bien Todo bien No te preocupes Si no vas a hacer nada contigo el día Tranquilo Tranquilo ¿Por qué? Otra vez me caí rápidamente ¿Te sientes bien? ¿Te sientes tranquilo? Yo no me cansé Quedé tremendamente despierto Con mucha energía La verdad es que no Prefiero moverme Me siento muy hambre No, por eso era sencillamente Hacer un ligero ejercicio Igual Yo siento que ha dado Lo mejor de ustedes He tratado de hacer Lo mejor posible hoy día Siento que tal vez No fueran las condiciones adecuadas Por dado el estudio Las luces Todo eso Pero de todas maneras Agradezco la apertura Que ustedes tienen a estos temas De todas formas 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 Adelante Sí Esto es una experiencia Esto que hemos vivido acá Las cosas resultan o no resultan A ratos sí A ratos no Esto no es un freak show Donde la cosa está preparada Ni editada Estamos en vivo Todo esto que está visto Esto está yo absolutamente en vivo Es la medianoche Y todo lo que ha estado ocurriendo Desde las diez y media ¿Tanto durado? Sí Comenzamos a las diez y media Son las doce Una hora y media No me he dado cuenta Que había pasado tanto tiempo Ah, ahora te tocó a ti, ¿viste? ¿Y no te das cuenta Que en la media que pasa El tiempo No, sencillamente Sintiéndote más y más No, estoy tranquilo Relajado Muy tranquilito Y relajado Muy relajado Y también me siento muy hambre Tengo el corazón abierto Y no me vas a inutilizar esta vez Porque tenemos que seguir avanzando Con el programa Creo que hemos vivido Una experiencia bonita Todos juntos Hemos podido observar Las cosas que pueden ocurrir Usted A nosotros siempre Lo hemos dicho desde un comienzo Usted es un adulto Y usted ve lo que pasa acá Y usted saca sus propias conclusiones Usted considera que lo que hizo Sergio Es maravilloso Es notable Tiene un talento Tiene un don Bienvenido sea Si usted considera que estas cosas No existen No puede ser Chanterío Estas puestas en escena Están todos arreglados Coludidos Es su derecho también A pensarlo Nosotros se lo ofrecemos Cada noche acá En Mentiras Verdaderas Vamos a estar luego Con el profesor Iván Arenas Hablando de animalitos ¿Sí? Ahora Pero antes déjeme recordarle A usted que está en su casa Algo que es muy Pero muy Pero muy bueno Ya estamos acá Con el Banco Credit Chile Escúcheme bien Todos Todos tenemos deseos De fin de año Algunos quieren Arreglar la casa Otros quieren tener Unas merecidas vacaciones En familia Y otros piensan En ese negocio Que no pudieron armar Porque el año pasó Súper rápido ¿Sí o no? Para todos esos sueños De fin de año Ven a Banco Credit Chile Pide tu crédito de consumo De 3 millones de pesos En 48 cuotas De 94 mil 500 pesos Contratando tus tarjetas De crédito Y cuenta vista Cae 24.35% Además Recibe de regalo Un seguro de accidentes Por dos meses Para que tú y tu familia Pasen un fin de año Más tranquilo Esta oferta es válida Hasta el 31 de diciembre De este año 2012 Banco Credit Chile Del Banco de Chile Un banco de chileno A chileno Quiero agradecerle A Juan José Guruchaga Quiero agradecerle A mi amigo Juan Andrés Alfate Agradecerle también A Nachito Bob Agradecerle al profe Rosa Y agradecerle a Sergio Chile Por cierto Especialmente a ti Sergio Que has venido A desarrollar esta experiencia Que tiene un gasto intenso Para ti Y sin embargo Te la jugaste Fuiste arriesgado Y aquí Aquí lo hicimos Le ponemos el pecho A las balas Como siempre ¿Se paró? Cortito, cortito Chiquillos A preparar Así somos Volvemos con Iván Arenas Iván Arenas Y el mundo de los animalitos Si nos vamos No, que trabajes Tenés que trabajar ¿No te importa? ¿No te importa? Ya señores La pausa y regresamos En vivo En Mentiras Verdaderas Solo depende De tus ganas Y tus megas Por eso Te invito A recargar Tu celular prepago Desde 3.500 pesos En cualquier punto De recarga Y navegar A toda marcha Con hasta 500 megabytes Y 150 minutos adicionales Ya lo sabes Prepárate para navegar Navegar y navegar Con esta increíble promoción Mayor información En Entel.cl Entel Viviendo por Conectados Y ya estamos conectados Con Iván Arenas El profe ¿Cómo estás profe? Bien Bien Se equipó Nuevamente los saludos A pesar Te gustaría ¿Eh? Que no Ah, te gustaría No, no Bueno, yo soy duro No te importa Duro de red Duro de red Duro de red ¿Con qué nos vas a hacer? Aprender esta noche ¿Verdad? Fíjate que El asunto es bien claro Hay un Como justamente Yo juego con la Con lo terrenal ¿Ya? ¿Ya? Eh No debo de Dejar pasar La oportunidad De decirle que los científicos También Buscan justamente Las Justificaciones Perdón En la redundancia Justificaciones De los hechos Que ocurren en la naturaleza Nosotros estamos En este momento En un enjambre De terremotos Sismos Movimientos Movimientos terribles Telúricos ¿Cierto? A lo largo de nuestro país Sabemos Que somos un país De volcanes Sabemos Que somos un país De muchos sismos ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está Hablándose en este momento Más que antes? ¿Acaso la sensibilidad De los animales De alguna manera Nos pudieran decir algo Avisarnos Ayudarnos Con esta Con esta El querer saber Que algo viene Por eso algo De la sensibilidad Ha recorrido El mundo entero Una película Que quiero repetirla Con ustedes Quiero que la vean Que es muy buena En donde un perro Reacciona Frente Segundos antes De un movimiento Telúrico fuerte En donde el hombre Después Aparece como en Segunda instancia Vamos a dar Algunas explicaciones Con respecto a esto Lo voy a decir En términos personales En términos globales Y en términos científicos Para que me entiendan Ok Listo Veamos la imagen Primero Esto Es un sismo Fíjense En la actitud del perro Completamente pasiva Y en un momento dado Va a reaccionar Y luego En forma posterior Reacciona Los seres humanos Ok Ahí está fuerte Yo diría Estos segundos pasaron Pucho No me fijé En el reloj Desde que arranca 5 y 6 segundos 5 y 6 A ver Mira Ahí está el perro Ahí está el perro Cuando sale rascando Ahí en el 38 38 1 2 Ah no Son como 5 El 38 El 45 Son 7 Son como Entre 5 y 6 Si no No es más Oye Pero sale Pero de hecho Bueno Entonces Resulta que esto Se está estudiando Se ven las reacciones De los animales Frente a estos movimientos Y nosotros Y nosotros tenemos que Ahora Voy a partir De la parte personal La parte personal Le doy una justificación Insisto Personal Por favor Entiéndase bien El perro Tiene mayor posibilidad De acercamiento Al movimiento Que el ser humano Nosotros somos Un animal erguido Tenemos muy poca Plataforma De sentir Solamente Lo que es el pie Se planta el pie Por lo tanto El perro en este momento Incluso Me gustaría que se imaginen A ver si la pueden guardar Para dar una explicación después Guarden eso Guarden un poquitito Voy a dar la explicación Con respecto a lo que acabamos de ver El perro tiene mayor superficie Está echado Siente Las ondas Se van por la superficie De la tierra Yo golpeo aquí Y esta onda Atraviesa toda la mesa Y llega hacia allá De hecho En el agua Se ve inmediatamente La vibración ¿Cierto? Mientras Alguien podría decir Bueno Bueno, pero si me está pegando Bueno, eso que parece tan lógico Aplíquenlo Aplíquenlo A lo que significa La superficie de la tierra Puede ser pasto Greda Puede ser cualquier superficie Sea de madera El perro lo va a sentir Y lo otro Que el abdomen También está más cerca A la tierra Por lo tanto Ahí viene una explicación científica Que en ese aspecto Tiene mayor posibilidad Un animal De sentirlo antes Que nosotros Los ratones En el interior De las minas Por ejemplo Cuando sentían Un desprendimiento De tierra Evidentemente Salían corriendo En sentido contrario Percepción Sonido Audición ¿Cierto? Sensibilidad Y entonces Le pedían A los mineros Que tenían que correr A razón De a donde Corría la rata Esto que están viendo Ustedes con el perro Entonces De alguna manera También Los científicos Dicen Oye Y si seguimos estudiando Los animales Hay algunas Hay algunas películas Que nos están demostrando Hoy día Con la tecnología ¿Cierto? Que reaccionan mucho Antes que el hombre Sí Reaccionan mucho Antes que nosotros Por lo que estamos hablando Por lo tanto Si nos fijamos En los animales Podríamos decir Oye Algo puede pasar Vamos a seguir Con esto De película Porque Eso es En relación A ese perro A esa filmación En el instante Porque tenían la cámara Encendida Pudimos ver esto De lo contrario No es que Oye Vamos a colocar un perro Ahí Vamos a ver Hasta cuando Porque tampoco No siempre ocurre esto Con los perros Yo lo comentaba La otra vez acá Que el día que hubo Un temblor en la noche Yo tengo dos perros Uno que está siempre En el jardín Y otro que está Dentro de la casa La perra chica Que estaba dentro De la casa Estaba en la cama Yo le estaba Haciendo cariño En ese minuto Mientras veíamos Una película Y le estaba Rascando la guatita A la perra chiquitita La clarita Y Lucas Que es el otro perrito Que tengo Y es grande Estaba pegado Por fuera del ventanal Pero estaba ahí Yo lo veía Vino el temblor Y los perros No se movieron Ni por si acaso Ni antes Ni durante Ni después Entonces O mis perros Son muy valientes Y no le tienen miedo Al temblor No, pero es que yo creo Que es lo mismo Que el ser humano Hay personas Que reaccionan Frente incluso Al sonido Mi hermano menor Por un terremoto De repente Estábamos conversándole En el patio Y salió corriendo Y nosotros dijimos ¿Por qué sale corriendo? Y después nos dimos cuenta Que estaba temblando No sé si lo entiendo Correcto Y él con esa ansiedad Y el miedo que tiene Porque él le tiene el terror A los terremotos Saltó Saltó una reja Veamos el otro Ahora sí ¿De la animación esa? Ahora vamos a ver Otra Otra de las hipótesis Y otra de las teorías Que dice que También los animales Pueden sentir Los gases Que salen De las aberturas De la tierra Correcto Esto también No va a ocurrir En todos los lugares Puede ocurrir En ciertos lugares Puede ser En un lugar Más acampado Cierto lugar Donde la tierra Se abre Esto se llama El radón El radón Este gas Que sale Y que puede ser Percibido Por los animales En este caso La gráfica Muestra un perro Evidentemente Que frente a esto Puede salir arrancando Fíjate que esto También es asociado Lo que yo estaba Hablando anteriormente Con el ejemplo De la mina Que antiguamente Ahora que ya Existen los Los elementos Para descubrir Los gases Tóxicos En el interior De la mina Como el gas Visú Por ejemplo Que existe Un adelanto Tecnológico Antiguamente Cuando no existía Ese avance Tecnológico A canario No Los mineros Y llevaban aves No necesariamente Canarios También llevaban Otros pájaros Y las aves Cumplían esa función Pero también Insisto También en las ratas Que era muy importante Porque salían Arrancando también Del gas Visú O sea Estamos igual Utilizando los animales Con tecnología O sin tecnología Por lo tanto Esta observación Que nosotros Tenemos que tener Para con ello Puede evidentemente Que nos ayude Hay cosas Que todavía Quedamos Con una mente Abierta Es decir Puede ser Se sigue estudiando Buscamos más ejemplos La otra vez Una simbóloga Nos contaba acá Que también Una de las experiencias A nivel mundial Era tratar de poner Receptores de radón Para tratar de establecer Al igual que los perros Filtraciones previas Y los gatos ¿Qué onda con los gatos? Bueno los gatos La misma sensibilidad Que el perro Incluso más ágil Dicen los científicos Y de hecho Si lo son más ágiles También aquí hay Una imagen Mira, mira, mira Mira como reacciona Este gato Él ya venía corriendo Ya Claro Viene huyando En este momento Nosotros no estamos viendo El movimiento de los muebles Pero ahora sí Y ahí ya Se llega a resbalar Por agarrarse con las uñas Ay pero mira Una velocidad Verdaderamente increíble O sea Si yo estuviera viendo esto A lo mejor Me preguntaría ¿Qué le pasa al gato? ¿Por qué hizo eso? Ahora me voy a dar cuenta Por qué lo hizo O sea Hay unos segundos En donde evidentemente Este animal Está percibiendo En sus patas ¿Cierto? Con una mayor sensibilidad Que la nuestra Lo que está ocurriendo Que es un movimiento telúrico Te pasan los aviones Aquí voy a hacer una pregunta Te pasan los aviones De repente Que hay gente Que presiente En el estómago Que viene El movimiento del avión Por los cambios De temperatura En las nubes Y hay otro Yo hasta lo he conversado Con personas Que van al lado Yo siento Antes de Antes de Siento algo Que me está indicando Que viene el fuerte Seguramente estoy sintiendo Uno muy débil Que el otro no lo está sintiendo Entonces ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos detectando Mayores o menores Poderes y sensibilidad Las arañas Lo sienten también En las patas Con la percepción De un insecto Que puede ser su comida Y no solamente Lo va a sentir En los palpos De sus patas Sino que también En los movimientos Que le están avisando La cantidad de pelos Que tiene O sea El aire La onda La onda que viene Porque lo que estamos viendo Aquí Son ondas Ondas incluso sonoras A veces Nuestros oídos No son capaces De percibir Estos ultrasonidos Como cómo se comunica Un elefante Por ejemplo Se comunica con un ultrasonido Que nuestros oídos No son capaces De detectar Y eso hace Que su sistema De comunicación Yo no sé Si ustedes Han oído hablar De que el elefante Además tiene la capacidad De producir un sonido En el vientre Y ese sonido Nosotros no somos capaces De sentirlo Pero entre ellos Si se pueden comunicar Y a lo mejor Se pueden comunicar No solamente Por un movimiento telúrico Sino que también Por la búsqueda Del alimento O por guiar a alguien Como lo hace La matriarca Por acá nos contaban Que los caballos También tienen Una percepción Similar Decían que Los caballos De ir para el terremoto Se habían estado Manifestando muy inquietos Y después Pocos minutos antes Como que calmaron Y retomaron Y ahí se vio Bueno En el último terremoto Se hicieron entrevistas A muchas personas Del campo La verdad Que se me había olvidado Todo me lo hiciste Recordar De haber visto Animales echados Y que se levantaron Y salieron corriendo Pregunta instantánea De las personas Que lo vieron Y en el momento Que se están preguntando Que es lo que ocurre Empieza el movimiento telúrico Volvemos entonces Que ya no es una teoría Es una realidad Que tiene una sensibilidad mayor Que lo sintió antes Ahora Incluso el sonido Porque los movimientos telúricos Tienen mayor intensidad de sonido Y menor intensidad de sonido Eso lo podemos escuchar O no lo podemos escuchar Hace poco Incluso Salfate Estuvo contando algo De las trompetas ¿Cierto? De los sonidos que emiten Que extrañan Que se está investigando ¿Cierto? Que es lo que pasa Por ejemplo Cuando hay Verdaderos cambios climáticos Y se producen unos sonidos En el aire Que se están estudiando Eso no significa Que vaya a venir Un terremoto O algo O sea Son teorías Ahora Si los animales De nuestra casa reaccionan ¿Qué será lo lógico? ¿Estar atentos? ¿Se les caso? Yo creo que hasta el momento Yo no sé cuánto es la cantidad De tiempo que pueden ellos Adelantarse Ustedes ya lo vieron Aquí en el caso Del perro y del gato Cuánto tiempo Así es que alcanzamos A tener una reacción favorable Con respecto al agradecimiento Del comportamiento del animal Y saber a qué atenerse Yo creo que en este momento Nosotros tenemos que basarnos En nuestra audición Por lo menos Hasta este momento En los sentidos nuestros Para poder llegar Y tomar una determinación A algo tan delicado Como los movimientos telúricos No solamente Por el propio movimiento Sino que por lo que Nos puede afectar La propia construcción Arquitectónica ¿Cierto? O por los elementos Las ardillas también Tienen la capacidad La vibración que viene Sigue estudiando Sigue estudiando este comportamiento De los animales Para que de alguna manera En forma evidente Nos ayude Y no en forma teórica O que quizás Tal vez Posiblemente O me han dicho Me parece Ese tipo de palabras En donde mueren Han llegado a profundidad Se esconden y desaparecen Y desaparecen Y desaparecen Luego Se ha sabido Cierto que en ciertas costas A ellas mismas Ya Ha habido un terremoto O un tsunami Por lo tanto Esto se empieza A recopilar Son 1600 kilómetros Lo que se puede Digamos Comunicar Una ballena Con otra 1600 kilómetros Entonces Por favor Pongan atención A esta cifra De 1600 kilómetros Porque Resulta que es Una barbaridad Lo que significa El desprendimiento O seguidilla De la onda Ese sistema De comunicación 1600 kilómetros También podría ser Alarma Y es por eso Que Los científicos Están Como muy Muy así Como ¿Qué está ocurriendo? Que 107 ballenas Hayan quedado varadas Voy a darle Algunas teorías Se dice que El oído medio De la ballena Puede sufrir Un desequilibrio Por una Una parte Llamada caracol De la parte Del oído medio Y que Evidentemente Va a tomar Un rumbo Que no es el normal El cambiarse De un lugar a otro Lo lleva Hacia la costa Quedando varada Cuando ya quedan varadas Es muy difícil Que vuelva De hecho La tecnología Ha hecho Que con tractores Con buques Tanques Con Estos que tiran A los otros Han tratado De salvar Algunas ballenas Pero nunca Cierto Cierto Con los remolques Con los remolcadores O sea Lo único que hace El hombre En este momento Es tratar De tirarles agua Para que no Se deshidrate Pero va a llegar Un momento En que la muerte Es terrible Frente a este Comportamiento De las ballenas Entonces Hoy en día Han sumado A teoría Del equívoco Del oído medio De este problema Que pudieran tener De animales Que también Se adosan Al cuerpo De la ballena Que les provoca Otro peso Sabías tú Que son toneladas Por ejemplo De marisco Que puede tener Una ballena Pegada en el cuerpo Lo que le hace Es desequilibrar Su peso En el aumento Y hace que vaya A aguas Más templadas Más cerca de la costa Lo que permite También que Es más evidente Que puede ser Embancadas O paradas Claro Entonces Todo este tipo De elementos Que es una sumatoria Para los científicos Hace que también Nosotros estemos pensando En este momento Que quizás El varamiento De la ballena Este dado Por movimientos Terrestres Submarinos Que provocan Ciertos desequilibrios En las temperaturas Del agua En los movimientos Rápidos Y gigantescos Desde un tsunami O sencillamente Movimientos sísmicos Bajo el mar Oye perdón Todo la de 1600 Que yo me quedé pegado Con la distancia 1600 kilómetros De Santiago de Dos Rastos Son 1300 kilómetros ¿No? 1300 y tanto O sea Y para el sur 300 kilómetros más Un poquito más allá De Curicó O sea Pongamos así De Curicó Antofagasta Que se puede comunicar Una ballena Manda un mensaje Que una en Curicó Y la otra La escuchan Antofagasta Bueno Bueno es que El agua ayuda Digamos que el agua ayuda Ya Lo que quiera es Sí Pero Ahora la intensidad La intensidad también Va bajando Aunque pueda ser Completamente escuchable Todo lo que quiera es Que la intensidad Que el mar Que la onda Se transmite mayor Pero es notable La capacidad Que tiene la ballena Para lograr establecer Una comunicación Con un emisor Que está a 1600 kilómetros Ahora para los que Se están preguntando Porque yo sé Que muchas personas Se preguntan estas cosas Me gustan los datos curiosos Si el pollo pilla La rana croa ¿Cierto? El caballo relincha El burro rebuzna Se la onomatopeya ¿Qué es lo que hace La ballena? ¿Canta? Canta La ballena canta Creo que uno de los sonidos Más extraños Que yo le podría agregar A esto Es el que hace la pantera Por si acaba Que se lo aprenda ¿La pantera Tiene un nombre raro ¿No? Impla 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 Bueno y el elefante también Barrita Es raro también Sí, el barritar A propósito El elefante también Tiene una gran comunicación Por el barritar Y kilómetros de distancia Mira, este es el canto De la ballena Escuchenlo Que es presión Ahí viene, ahí viene Es como chiste Como melancólico, ¿no? Qué lindo Oye, tú perdón Mientras escuchamos El sonido de las ballenas Te hablaste de unas ballenas Que varaban Sí Tenemos una imagen Justamente De ese momento Muy lamentable Por cierto Esto fue captado De las costas de Japón Si no me equivoco Vamos a ver Estas ballenas Que llegan hasta la costa Y terminan varadas Y como muy bien Tú decías Iván Cuesta mucho Después Si no es por la marea Que suba Y que les ayude A la gente No hay ni Porque además Se terminan hundiendo En la arena Sí, además Sí, además Que lamentablemente Terminan siendo Ahogadas Fuera del mar Ahogadas Por su propio peso O sea Ellas se aplastan Partes de su cuerpo Y evidentemente El corazón Y no pueden Respirar La matanza De la ballena Después de este Varamiento Es el aprovechado ¿Por qué no? Así como a ti Te gusta Dar unos consejitos Decir que nuevamente Los japoneses Perdónenme Que lo tengan Que decir Nuevamente orientales Voy a decir En general Porque no Están dándole muerte A una matanza A todos Digamos Con cazadores Poco menos que furtidos Y con la gran hipocresía Que decir que es para fines Científicos Cuestión que todos sabemos Que no es así Lo hemos dicho acá En este programa Lamentablemente Que la matanza ballena Es con otros fines Fines comerciales Hay lucro Detrás de ellos Hacemos el llamado Afortunadamente Hay instituciones Como Sea Shepherd Que luchan Para detener A estos vehículos Para alejarlos De algunas costas Hay santuarios De ballenas en el mundo Que lamentablemente Tampoco se respetan En nuestro país De hecho